La naturaleza está llena de animales que conocemos todos. Perros, gatos, leones, osos, etc. Pero, en la inmensidad del planeta, ¿qué otro tipo de animales hay? Ni te los imaginas, te los voy a contar ahora. Estos son 10 animales que probablemente no conocías. Si te gusta el video, dale like y suscríbete. Número 10. El tiburón duende. En las profundidades oscuras de los mares africanos, una bestia ciega con un hocico prominente, se esconde de la luz. Con hileras de dientes triangulares y afilados, se distingue entre otros tiburones por su capacidad natural para detectar campos eléctricos en espacios sombríos. Pegajoso y de una coloración inusual, el tiburón duende es uno de los peces más extraños que existen en el mundo. Número 9. La babosa marina con cara de oveja. Mírala qué linda. Este pequeño molusco gasterópodo, es decir, que tiene un pie para desplazarse, posee algunas características que los hacen destacar entre todos. Es hermafrodita, tiene una relación simbiótica con las algas, unas antenas que actúan como receptoras químicas, y una curiosa cara de oveja. Esta especie fue descubierta recién, en 1993, por lo que todavía se desconoce su área de distribución total. Pero de momento, los científicos saben que viven en arrecifes costeros de Japón, Filipinas e Indonesia. Número 8. El gerbo de orejas largas. Este pequeño animal, semejante a las ratas, es un gerbo de orejas largas, un roedor nocturno que vive en los desiertos de China y Mongolia. Este es el animal que tiene las orejas más grandes del mundo, en relación con el tamaño de su cuerpo. Mide tan solo 70 a 90 milímetros, y su cola oscila entre los 150 y los 162 milímetros. Las patas traseras del gerbo son más grandes que las de adelante. Esta adaptación le permite dar grandes saltos como estrategia defensiva frente a sus depredadores. Se cree que la razón de tener unas orejas tan grandes, es una adaptación para la vida desértica, pues esta estructura permite que la sangre se enfríe con mayor facilidad, algo muy útil en semejantes condiciones climáticas donde vive, en los desiertos. Número 7. El zorro tibetano. Parece fake, pero te prometo que existe. Este raposo con cara de haberse colocado una careta de lobo, se le conoce comúnmente como zorro tibetano. Se encuentra en la meseta tibetana, en Nepal, China e India, fundamentalmente en áreas con altitudes por encima de los 5.000 metros. Entre sus presas preferidas encontramos a los picas, a los roedores, las marmotas del Himalaya, liebres, topos o lagartos. Se trata de un zorro pequeño, de pelaje suave y cola tupida. Si bien lo que más llama morfológicamente la atención es su cabeza, es cuadrada, de hocico desproporcionado y una mirada, mmm, tanto especial. Número 6. La gallina sedosa. Es una gallina japonesa, de tamaño medio, con un peso que va desde los 800 gramos al kilo. Su característica más distintiva, sin duda, es el pelaje. Y, aparte, tiene 5 dedos, cuando comúnmente las aves solo tienen 3 o 4. La cabeza es pequeña y de forma redondeada, con un pico igualmente corto y unos ojos pequeños y oscuros, presentando un penacho de plumas de inclinación posterior, llegando a azules sus orejas. Otra de sus cualidades más inusuales es que tiene piel y huesos negros. Número 5. El lobo de Crin. El aguará huazú, cuyo nombre popular proviene del idioma guaraní, aguará que significa zorro, y huazú, grande, no es un lobo tal cual, ni un venado. Se encuentra principalmente en Sudamérica, y se distingue por tener patas largas, una cola peluda y un característico pelaje de color rojizo o canela. Su longitud sobrepasa los 1,5 metros, incluyendo su larga cola que puede alcanzar los 45 centímetros. Es también bastante alto, pues puede superar también el metro de altura, y sus 40 kilogramos de peso lo convierten en un cánido de tamaño notable. ¿Te está gustando el video? Quedan aún los más raros, pero si te está gustando, dale like y suscríbete. Comenta cuál te ha parecido el más interesante. Número 4. Okapi. El okapi es considerado casi un fósil viviente por su parecido con los primeros jiráfidos, que aparecieron en el mioceno. Este mamífero vive en la frondosa selva del norte de la República Democrática del Congo, y es el pariente vivo más próximo a la jirafa. Morfológicamente, los okapis son como pequeñas jirafas con el cuello y las patas muy cortas, y un manto rojizo, salvo en las patas traseras y delanteras, donde tiene un color de cebra. Su larga lengua prensil, cuya longitud le permite incluso llegar a las orejas, le sirve para introducirse las hojas de los árboles y los arbustos en la boca. Normalmente miden entre un metro y un metro y medio, y hasta 2,5 metros de longitud. 3. El dragón de mar foliado Son peces marinos que habitan en las costas sur y oeste de Australia. Gracias a su largo hocico, que tiene una boca en posición terminal, se alimentan a través de un mecanismo de succión de pequeños crustáceos y larvas de peces. Llegan a medir hasta 50 centímetros aproximadamente. A causa de su eficaz camuflaje, su presencia en hábitats remotos y su baja abundancia son especies complejas de estudiar, por lo que se sabe poco acerca de su biología. Tienen un sistema de navegación sofisticado, ya que suelen navegar por varios metros y vuelven al mismo sitio del que partieron. 2. El isópodo gigante ¿Te suena a la cochinilla? Ese bichito que se hace bolita y vive en los patios traseros, pues tiene un primo de tamaño colosal y vive en las profundidades más oscuras del océano. El isópodo gigante de mar profundo recorre el fondo marino, alimentándose de los cadáveres de peces y otros desechos que caen. Es un crustáceo como tal, primo lejano de los cangrejos. Igual que los crustáceos, tienen patas articuladas y un caparazón llamado exoesqueleto. Un isópodo gigante de mar mide hasta 16 pulgadas, unos 40 centímetros. Es mucho más grande que su pariente terrestre, la cochinilla, que mide menos de una pulgada, algo así como 2.5 centímetros. 1. La musaraña elefante ¿Te imaginas a un animal que parezca una extraña combinación entre un elefante, un erizo y un ratón? Pues te presentamos a las musarañas elefante. Son pequeñas pero poderosas. Las musarañas elefante son criaturas insectívoras y su dieta se compone principalmente de insectos como gusanos y otros invertebrados. Son bastante pequeñas, midiendo alrededor de 20 y 30 centímetros de largo. Sin embargo, lo que les falta en tamaño lo compensan con su increíble velocidad y agilidad. Estas pequeñas criaturas pueden correr velocidades de hasta 20 o 30 kilómetros por hora. Una característica física distintiva entre las musarañas elefante son sus largas y delgadas trompas. Estas trompas le permiten detectar su alimento y también les ayudan a equilibrarse cuando están corriendo a altas velocidades. ¿Conocías alguno de estos animales? Te aseguro que no. Si me equivoco, déjalo en los comentarios que te leemos. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!